Amigo, ¿este cimento se ha caído? Hay un compañero que está internado en estos momentos, requiere su atención. ¿Hay un compañero que está herido de cuando se cayó esto, amigo? ¿Están prohibidos ustedes de hablar, amigo? Estamos viendo, se ha caído una construcción acá en la plaza de Pachacútec. Lamentablemente hay uno, hay una persona, un obrero accidentado que se le cayó encima. El trabajo de las obras acá en la plaza de Pachacútec. ¿Usted no permite que hayan entrado? ¿Ha habido un herido acá, señor? ¿Con permiso de quién? No, pero ¿ha habido un herido acá? ¿Usted comprena que hayan entrado? ¿Ha habido un herido acá? ¿Con su carnet de periodistas? A ver, ¿con qué permiso de quién? No, pero ¿ha habido un herido acá? Muéstrame su carnet de periodistas primero. ¿Qué carro tiene usted, señor, acá? ¿Ha habido un herido? Queremos saber si ha habido un herido de esta obra. Retírense. Usted no puede ingresar. Queremos saber si ha habido un herido. No me toque, señor, no me toque. Pero dime, ¿ha habido un herido? Si tú eres prensa, muéstrame tu carnet de periodistas. ¿Por qué no te solidarizas con tu compañero? ¿Con cuál compañero? ¿Por qué no te solidarizas con tu compañero? ¿Por qué tú no puedes ingresar? ¿Por qué se ha caído ese material de cemento? ¿Quieren borrar los hechos? ¿Hay un herido o no hay un herido? ¿Qué herido? ¿Tú has visto un herido? ¿Pero entonces cómo se ha caído eso? La población ha llamado. Retírate, por favor, retírate. Retírate, por favor. Retírate, por favor. Ey, ey, ey. Hay un colega que está firmando allá. Hay un colega que está firmando allá. Hay un colega que está firmando allá. ¿Es un rapón? ¿Es un rapón que nos pasan a la misa? Es un rapón. Yo te dije, identifícate. Me estoy identificando. Me estoy identificando mi carnet. Y mira, me siguen con el mismo gracia. ¿Pero por qué se comportan así, señor? Yo te estoy diciendo que identifícate. Yo soy de Canal 35, sí, Canal 35. Pero no es por qué se comportan así, señor. Te estoy enseñando en el momento. ¿Usted se va a haber herido también por lo que? Bueno, lasimosamente, al igual que tú comprenderás este frulo, como tú ves, estas son las marcas. Y este es el hueco que han dejado en la camisa. La sangre que han traspedido por acá. Y lasimosamente... Todo por abrir una información. Hemos venido a abrir una información. Y lasimosamente, no tan solo yo he salido herido, sino tú también, frulo, como tú puedes. Y si me puedes, ya te he permitido, permítame también ponchar. Sí, pero ¿por qué se comportaron de esta forma estos obreros de acá, de la obra de acá en la Procesión de Pachacuti? Nos pidieron identificarnos. Ambos mostramos nuestro carnet. Y aún con todo, parece que no le convenía que salgan estas imágenes sobre esta infraestructura que se ha caído. Y vemos que hay otras tres que tienen parantes que también podrían caerse en cualquier momento. Aparentemente hay un herido por esa estructura que se ha caído. Es lo que ellos, de una u otra manera, están tratando de negar en todo momento. Pero se especula que estaría en una clínica para evitar, para evitar precisamente de que esta noticia salga... ¿Algo lamentable de estos obreros? Lamentable del actitud. Lamentable del actitud.